Gracias. 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 Ahora hemos tenido más de 2.900 medidas y la mayoría son medidas nuevas. Y bajo la incidenciación de estas organizaciones, esas medidas podrían allanar en un metro porcentaje de crecimiento hacia el metro del 2%. Obviamente es un poco de la ciencia de los economistas. Yo no soy economista, soy laboral, pero obviamente es un análisis un poco no exacto, pero no es solamente los países, los propios países que dicen eso, es estas organizaciones. Y es una motivación para los países de pensar más fuerte cada vez, más fuerte que cómo y qué medidas pueden ayudarnos para crecimiento. Entonces, entre ahora, bueno, entre este análisis y 15 de noviembre, 16 de noviembre, tenemos que encontrar más medidas para llevar a ese 2% y fuerza. Es posible, sí, nuestros ministros tienen una, básicamente tienen confianza, y están trabajando muy fuertemente ahora en estos momentos para encontrar más medidas y para utilizar países para encontrar más medidas. No es como una lista común, cada país tiene sus propios medidas, ¿no? Depende, obviamente, las situaciones en cada país, en qué etapa de psicología están y cuáles son sus desafíos. Sí, entonces, eso es lo que tenemos todavía, es lo que hay en políticas fiscales, monetarias, políticas continuadas, y en medida de registraciones, de reformas estructurales. Eso es un interés muy fuerte de nuestro gobierno. Bueno, para mostrar que, para el cambio de los enfoques, es más bien promover en el medio ambiente, digamos, para que el sector privado puede crecer, y eso es básicamente nuestro enfoque, nuestra política, y una economía que va a ser más resistente a shocks futuros. Nadie sabe cuál exactamente sería el proceso de shock, ¿no? Solamente está debemos de hacer uno o otro shock, uno de sí. Entonces, ¿qué pasa? Que era algo increíble. Y una economía está en un suministrado, dice, yo no sabía, pero no sabía, pero básicamente con la idea es utilizar las instituciones globales, utilizar el sistema bancario, todo eso, para que los países y nuestras instituciones como bancos pueden resistir en shock, tienen esta capacidad, ¿no? Y futilizar las instituciones globales para estructurar y establecer las nuevas realidades. Y eso incluye, voy a hablar un poco, en algunas presentaciones ahí, sobre el FGMI, que la reforma de esto, que todos los países apoyan, pero está bloqueando en el Congreso de los Estados Unidos, valientemente. Sí, el tema de los institutos de desarrollo, y desarrollo para los países, es un enfoque muy interesante y importante, y es un enfoque para la Argentina, y el tema de desarrollo es la parte de todos los grupos, de todo el trabajo del cliente, y tiene su enfoque un grupo un poquito particular. Entonces, no es solamente una línea independiente de todo el trabajo del resto del cliente, pero es parte del grupo del trabajo por todos lados, ¿no? Porque para el crecimiento global, necesitamos el crecimiento de los países emergentes. Y temas como inversión en infraestructura, obviamente, clave para países emergentes, mejores regímenes impositivos, y mejor acceso a servicios financieros. También corrupción es un tema relevante, estamos trabajando en eso. Eso es un poco más en detalle sobre ejemplos. Infraestructura es un enfoque en los estrategias de cada país, comercio, empleo, competencia. No puedo leer todo eso, pero ustedes lo ven. Un punto interesante, hablé antes sobre el crecimiento del nivel del empleo. Obviamente en algunos países, bueno, en Australia tenemos un taso de desempleo bajo, pero en varios lugares el taso de desempleo para los jóvenes está demasiado alto. Eso es en Australia. Tenemos un taso de desempleo 5,6 porcentaje y hemos tenido crecimiento económico continuo por 23 años y a parte de eso tenemos un problema de tasas de desempleo de los jóvenes y mujeres. Y lo que es muy interesante es que si las mujeres tienen el nivel de participación, de recuperación y cuando sus pares hombres, el crecimiento, el impacto en las economías sería impresionante. Eso no es solamente en países obvios, cuando las mujeres no tienen derechos, eso está en Japón, en Europa, en Argentina. Es muy, pero muy interesante. Obviamente un tema, yo tengo una diferencia personal en eso, pero no es solamente algo para las mujeres, es relevante para la economía en general. Y eso también es algo personal de nuestro canciller, que es Julie Bishop Muguea, y él trabaja muy fuertemente en este tema de promover los derechos de las mujeres. Y se recomendó que los líderes acuerden reducir en un 25% la brecha de participación entre hombres y mujeres para el 2025. Y en esto estamos junto con Argentina. Bueno, eso es lo que es el tema más típico, digamos, del 2020. Y es lo que es el tema más típico, digamos, del 2020. Y el intercambio automático de información ayuda mucho en eso. Entonces, a veces, a los impuestos nadie le gusta, pero son fundamentales para todos los países y los gobiernos. Entonces, claro, es un tema un poco aburrido, pero es importante. Y eso es otro punto sobre el 2020. Los periodistas siempre quieren el titular, ¿no? ¿Cuál es un parágrafo que hace el 2020? Pero ese tipo de intercambio de intercambio de información sobre el impuesto, en el tema de las regulaciones para los bancos, no son muy, digamos, sexy, pero son fundamentales. Trabaja ahora para evitar crisis en el futuro. Y corrupción también está bajo el debate, eso incluye, por ejemplo, corrupción en cada país, pero también las actividades de empresas de, por ejemplo, un país desarrollado en países emergentes o países muy bajos, ¿no? Bueno, el que me he dicho, a veces, lo que he dicho antes. Digo la relación comercial, es un tema que no tengo que decir a este punto. Eso es una diferencia con la Argentina. La Australia ahora apoyo mucho, tenemos una economía muy abierta y queremos que en noviembre podamos impulsar las negociaciones dentro de la ONC. Pero en este momento tengo que decir que la ONC tiene problemas. Fue una estima que el tratado de trade facilitation agreement no fue implementado en junio y por eso el debate sobre el tema de comercio será difícil en noviembre. Pero Australia es una economía donde se puede notar el impacto de la comercio en el crecimiento. Y eso no es solamente exportaciones, importaciones totalmente. Y Marcelo habló mucho sobre el revente del comercio. Y obviamente las relaciones entre lo ONC, el sistema multinacional y los tratados de libre, en el comercio libre, es cada vez más relevante, porque hay cada vez más de esos TLCs, cada vez menos negociaciones entre el negro y 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 el negro. Y la democracia es un, obviamente, acceso a energía y las industrias y el transor a la pareja en general, y para los pobres más pobres. Y estamos en el estudo de la pobre. La primera etapa del debate sobre el tema de la energía es bajo nuestra presidencia. Entonces no hay una organización que tiene poder relevante para todos los sectores. Entonces tal vez eso no sería de opción, pero para otra vez irte a cambiar de información y toda esa ayuda, estabilizar los datos. Y a Australia espero que en el futuro en Haití pueda trabajar más en el tema de la energía. Y eso también es particular con el uso de energía en otra manera sustentable. Bueno, esta es otra iniciativa de la presidencia de Australia, iniciativa global de infraestructura. Y básicamente todos, todos los países apoyan la infraestructura, ¿no? La pregunta siempre es cómo se promueve el crecimiento en cada país, la inversión en infraestructura en todos los sectores. Nuestro enfoque es tener un medio ambiente, un sistema que ayuda en el sector privado para que ellos invierten en el desarrollo de la infraestructura. Lo estamos debatiendo y aquí es tener un medio ambiente. infraestructura un mecanismo el mecanismo de alimentación en detalle será anunciado en la junta ellos tienen que tener algunas algunas anuncias anuncios ¿qué hacemos nosotros o el dos algunas medidas que nosotros que no estamos no solamente hablando estamos también trabajando el camino está muy enfocado en el sacral digamos esto es un enfoque de nuestro nuevo campeón y promover el comercio obviamente el empleo capacitación otro tema el crecimiento de la economía obviamente es el punto básico para para crecer el empleo el nivel del empleo pero no es no es suficiente sin otros puntos como capacitación el entrenamiento hay esta palabra por favor es recuperación sin empleos eso es lo que es bueno y estamos aquí mucho que antes cada país está cuatro presiones para hacer más reformas internas siempre en el medio hay reformas internas de cada país para para que ellos tengan la la las empresas que pueden competir en el mundo y estamos casi al mundo pero básicamente eso es ok en que es importante no es que ok incluye es decir va sobre no solamente el vivir global pero la población también bueno eso es un punto último y como un trión del cubriestrano Australia quiere asegurar que la religión no sea solo un debate en el medio queremos que los libres usen su influencia conjunta para producir resultados económicos reales que benefician a la comunidad mundial eso es la clave el objetivo fundamental de la presidencia de Australia y obviamente nuestro trabajo en 2014 tiene como un base un enfoque plurianual de la presidencia este año y el crecimiento y el empleo que nosotros creamos continuada bajo la presidencia de Turquía Turquía será la presidencia la presidencia tiene la presidencia en 2015 en 2015 bueno entonces esos son los temas generales de la presidencia de Australia como yo dije no es fácil pero me parece que hemos tenido mucho éxito hasta ahora y seguro en el que vamos a tener más éxito en el dos posibles bueno muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos